Muy buenos días, en este caso vamos a realizar el examen de otorrinolaringología, que en este caso le vamos a pedir permiso al paciente y le vamos a indicar todo el procedimiento a realizar. En este caso el examen de otorrinolaringología se divide en tres partes, que en este caso es la parte de la audición, que es el oído, que también la parte olfatoria que es la nariz y la parte de la boca. En este caso vamos a comenzar con la parte del oído. También es importante recordar que el examen de otorrinolaringología, en este caso en la parte del oído, se realiza bilateral, pero por motivos prácticos lo vamos a realizar unilateral. En este caso el paciente debe estar totalmente sentado y en este caso vamos a realizar lo que es la parte de inspección, que en este caso es la parte del examen físico. ¿Qué es lo que vamos a inspeccionar? Vamos a inspeccionar la forma, el tamaño del pabellón auricular, vamos a inspeccionar si hay deformidades en la parte del pabellón auricular, si tienen cualquier tipo de deformación o tipo de anomalía. También vamos a observar la posición y la simetría. Luego vamos a revisar lo que es la parte de la palpación. Como la estamos revisando unilateral en el oído izquierdo, entonces vamos a pedirle al paciente cuando le estemos palpando si le duele. En este caso vamos a revisar si hay dolor, si hay inflamación y si hay nódulos que pueden estar en el pabellón auricular o cerca del pabellón auricular. Luego de la inspección y la palpación vamos a realizar lo que es la parte de la otoscopía. La otoscopía lo que va a informarnos a nosotros es la parte tanto del cerumen como el color. En este caso le pedimos al paciente que vamos en este caso a realizar la otoscopía y alamos hacia la parte posterior del pabellón auricular revisando lo que es la parte de la membrana timpánica. En este caso lo que vamos a observar sobre la membrana timpánica es la movilidad, el color de la membrana timpánica, la parte anatómica que esté totalmente posicionada, si hay perforaciones, si hay sangrados, entonces eso es lo que vamos a observar en lo que es la parte del otoscopía. En este caso vamos a realizar lo que es la prueba del diapasón que sería también la conducción aérea y la conducción ósea. En este caso sabiendo que la conducción aérea debe ser mayor a la conducción ósea. Vamos a realizar las dos pruebas, que son las dos pruebas de la audición, que es la prueba de Rine y la prueba de Weber. Entonces vamos a realizar primero la prueba de Rine, que en este caso sería unilateral en el oído izquierdo y vamos a colocar nuestro diapasón en la apófisis mastoide. En este caso vamos a realizarla y le pedimos al paciente hasta cuando escucha o deja de escuchar lo que son las vibraciones. Luego cuando deje de escuchar pasamos a lo que es la parte de la conducción aérea, entonces evaluamos esa parte. Luego cuando dejamos de realizar lo que es la parte de la prueba de Rine, vamos a la prueba de Weber, que en este caso se coloca en esa parte de acá. Lo normal es que el paciente escuche las vibraciones en ambos oídos. Lo normal es que, por ejemplo, el oído afectado, en este caso, las vibraciones se lateralizan al oído afectado, que sería una hipoacusia conductiva. Y si se lateraliza al oído sano, sería una hipoacusia neurosensorial. Vamos a seguir con el examen de aterrinolaringología, que en este caso vamos a hacer lo que es la parte del examen físico de nariz. Le vamos a pedir al paciente que en este caso se va a retirar su mascarilla para poder evaluar lo que es la parte de la nariz. En este caso vamos a verificarlo por pasos y en este caso le vamos a pedir al paciente su consentimiento, lo cual en este caso vamos a revisar lo que es la inspección, que vamos a observar lo que es el color, la forma, si es desviación del tabique, la parte del tamaño y si hay malformaciones en este caso. Luego vamos a observar lo que es la parte de la palpación, que en este caso vamos a ver la parte de las narinas y vamos a observar si hay dolor a la palpación. Le decimos al paciente si siente dolor. En este caso no hay presencia de dolor. Luego de ello procedimos a lo que es con el rinoscopio, que en este caso por motivos de bioseguridad no lo vamos a realizar, pero si lo voy a explicar, que en este caso lo que vamos a observar es la parte de la mucosa, vamos a observar lo que es la parte del color, la alineación del tabique, si hay desgarros, en este caso que pueden ser del cornetes, si hay perforación o laceraciones de los cornetes, que eso se hace más que todo con la rinoscopía. Luego seguimos con lo que es la parte de los senos paranasales, que vamos a observar en la inspección, lo que es la parte, si hay inflamación de los senos paranasales frontal y maxilar, y luego procedimos a lo que es la palpación, que en este caso palpamos los senos maxilares y los senos frontales. ¿Hay dolor? Entonces si no hay dolor, pues en este caso está totalmente normal y también se puede percutir, y si es positivo, pues eso quiere decir que el paciente en este caso presenta dolor. Bueno, vamos a seguir con lo que es la parte del examen físico de otorrinolaryngología, que en este caso sería la parte 3, que sería el examen físico de boca. En este caso el paciente debe estar con la mascarilla descubierta en este caso y vamos a utilizar guantes descartables para hacer lo que es el examen físico. Vamos a comenzar con el examen físico de los labios. ¿Qué vamos a hacer en la inspección? Vamos a revisar lo que es la parte del color y la simetría de los labios. Y lo que vamos a revisar en la palpación es si hay edema, si hay inflamación, si hay dolor y si hay cambios en la superficie de los labios. Luego de ello vamos a procedir a lo que es la parte de las encías. Entonces vamos a pedir al paciente que nos muestre las encías. Entonces en la inspección vamos a observar lo que es la parte de las encías, si hay algún cambio de color o si hay laceraciones. Y en este caso pues vamos a observar si hay cambios en este caso. Luego del examen físico de las encías, vamos a proseguir al examen físico de las piezas dentales. Entonces le pedimos al paciente que abra la boca. Entonces vamos a observar las piezas dentales, vamos a observar si hay piezas sueltas, la alineación, el color. Entonces eso es básicamente lo que vamos a revisar sobre lo de las piezas dentales. Luego en este caso vamos a revisar lo que es el examen físico de la cavidad oral. En este caso siempre le pedimos al paciente que abra su boca. Entonces ¿qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar lo que es la parte del color, vamos a revisar si hay algún tipo de malformaciones y además de ello vamos a hacer lo que es el examen físico de la lengua. En este caso vamos a ver la funcionalidad del parque aneal número 12. Entonces le pedimos al paciente que mueva la lengua. Entonces vamos a ver si no hay alteraciones. Luego de ello vamos a realizar lo que es la palpación de la lengua. Le pedimos al paciente que abra su boca y vamos a realizar lo que es la palpación de su lengua y para ver si no hay cualquier tipo de dolor. Luego de ello vamos a hacer el examen físico del, en este caso del paladar blando y la óvula. Entonces le decimos al paciente que abra su boca y con una paleta en este caso le pedimos que diga A. Y con el foco que tenemos vamos a revisar lo que es la parte del paladar blando y vamos a observar la óvula en cuanto a su forma, el color y saber algún tipo de malformación. Bueno, vamos a seguir con el examen físico de la boca, solo que en esta parte vamos a revisar la orofaringe. Entonces siempre le pedimos al paciente que diga A. Abrimos su boca y revisamos lo que es la parte de las amígdalas y la pared posterior de la farina. Y bueno, por último sería lo que es la parte del reflejo nocioso, pero para no hacer un momento incómodo para el paciente, entonces realizamos un reflejo nocioso, pero en este caso no lo vamos a realizar y en este caso evalúa lo que es el noveno y el décimo par croniano.